Por esas calles del amor Llegaste a mí Era verano Y tu piel estaba en flor Jazmín de luna Llevaba tu pelo Ardía en tus ojos La noche de enero Y tu vida Estalló en mi vida Corazón sediento vacío de amor Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel La serpentina de tu boca me atrapó Como un fantasma cruzaba los días Dejándolo todo por sentirte mía Y en el claro perfil de tu nombre Aprendió mi sangre Aprendió mi sangre a nombrar el amor Y te vi llorar Y te vi llorar Y oí gritar Mi nombre enamorada Y fue tu voz Dulce de la muerte Every wizard Con fulgor de ángel, con temblor de niña Y tu vida estalló en mi vida Corazón sediento, vacío de amor Nos prometimos luchar juntos hasta el fin Y a tu egoísmo no pudiste resistir Al primer golpe abriste la sala Y volaste lejos, más allá del alma Y tu vida se llevó mi vida Pensada en el vuelo de tu desamor Y te vi llorar, y oí gritar mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente puñalada Que me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca de azúcar quemada Se fue para siempre mi sueño de amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!